qué tal qué tal todos cómo estamos por ahí andamos haciendo ahora la relación del bebé se llegó el gran día estamos muy emocionados ya está llegando la gente así que vamos a ver cómo nos va este día ya sea lo que dios quiera sean niños niñas pero con que llegue sanito pero estoy muy emocionado también está muy emocionado todos estamos emocionados por por saber que va a ser niño niña que no se me vayan que esto se va a poner muy bueno el niño larry sí mira las completas como quedó Jajaja, como que duro Jajaja No, 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 no ¿Lo estás grabando? Si Jajaja 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 No se le ha pegado mucho a ese vidrio Verás que más ching va a quedar esta cosa Con la explosión Espérate, espérate Sale A Brasilia de Madrid como que no le han dado Se calentó el terreno No, pero todo esto se va a desaparecer verás Vámonos A ver qué show Jajaja Jajaja Arf Chico El extra ECU Yo dije a esaたい Quiero una chica Peque es un chico Peque es un chico La chica Si sube, overas una chica Jajaja 티 ¿Es una mujer o una mujer? ¿Puedo preguntar? Creo que es una mujer y espero que sea una mujer Me va a quedar como aquel ¿Y luego? ¿No se avienta para atras? No, esa no se avienta Espérate ¿Ele va a pegar a la caja o a los? Al lobo que piensas que va a ser Dale, a la cerveza ¿Ele va a pegar? ¿Ele va a pegar? ¡Ele va a pegar! ¿Ele va a pegar? ¡Ele va a pegar! ¡Ele va a pegar! Ahora la caja Ahí está, hijo Solo dos por una persona ¿Sí? Sí ¿Dónde? ¿Ele va a pegar? ¿Ele va a pegar? No sé. Sí ¿Quién quiere? Yo soy una cita ¿Linda quiere? ¿Es un ballista o una gira? Yo quería ser una mujer para mamá pero creo que es un gana Soy una gana Es un gana Ejé ¿Yup? Lo toco american! ¿Quién es el siguiente americano? ¿Es un niño o un niño? Ah, ok ¿Ya está? No le pongas, todavía no le desees, hasta que lo mire y es con el ojo derecho No le di? No, otra vez dale ¿Tienes que dzie? Te veo ¿Tienes que chien ojo? ¿Tienes que quieres decir? ¡A다는 mamá! ¡Ah, eres un hijo del torero! ¡Aaah! ¡Oh, un hijo del torero! ¡Now, chica para el objetivo... ¡Leja para el objetivo! y las perlas de cosas que tanto ha de ser got it? reload mamá 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 uno más se dice si le doy va a salir damn it oh so gross sube to la silla sube to la silla reload ok reload team boy or team girl? team boy you know how to reload levántalo levántalo yes wait a minute don't pull the trigger put your arm there no aim good job one more aim papi good job yeah can you see it oh logan alright so team boy or team girl? team boy always gotta reload yeah second 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 go ¡Ah! Es either you shoot or you think. Either you shoot or you think. Either you shoot or you think. Remember? Kind of. Kind of. ¡Los días, Mari! ¡Los días, Mari! ¡Los días, Mari! ¿Qué quieres decirte? ¡Ay! ¡Chimbo, chimbrote! ¿Quieres niña? ¿Hm? ¡Timbarte, Timgolte! ¡Tinggirl! ¡Reload! ¡Reload! ¡Alo, Reload! ¡Por arriba, atrás! ¡Andale! ¡Ya, Jites para que te tenga miedo en Julio! ¡Ah! ¡Ahí, Jites! ¡Claro! ¿Quién sigue? ¿Así le va a ir a Julio? ¿Tú más chingos? ¡Voy! ¡Tres! ¡Tú pepa! ¡Voy! ¡No pierdes a chingos! ¡No pierdes a chingos! ¡Tú te ha empezado! ¡No te dejes! ¡Frankey! ¡Arriba! ¿Oye, Frankie? ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Quién sigue? ¡Farruj! 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 ¡Team boy! ¡Team boy! ¡Ah, es que es muy difícil! ¡Tirole una beer can! ¡Ah, está bien! ¡Ya! ¡Está ahí! ¡Ah, está bien! ¡Ah, está bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡A mi coche! ¡Es un buenazo! ¡Eh, dale un bluón, es mi! ¡Haz chaval! ¡Ah! ¡Nos vemos! ¡Ah! ¡Lue, un bluón, es mi! ¡Haz chaval! ¡Ah! 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 ¡People! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué piensas que va a ser, un niño o una niña? Niña. Niña, dijo. ¿Están listos para grabar? Yo soy la madre. Y yo el papá. Ya, ya. ¿Ya son listos? Ya. Si? 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 Tira! Va a hacer un tiro de practica Le voy a tirar ya eh? Al que esta arriba del boiler una cerveza? Es tiro de practica nomas Es el tomas tiro de practica este eh? Es que es practica nada mas Andrés? Al boiler le voy a dar Ahí vamos La practica La practica que no? Si la practica Oh! Felt it? Felt it? That thing was right in my face Mira las balitas Malabuena! Vas a practicar otro o que? No ya? Ya? Ok Ya have your seatbelt? Ahí va eh? Ya! One! Ay que bello! Ahí va! One! Two! Ya! Ve! Lo traspasaste Gai! No se miro que color! Hey Gai! Donde la tiras se muerga va a salir la gererita borona bojero wey! Le voy muy arriba o que? Si! Tu puedes! Le empató por arriba! Can you see the next? Si! One! Two! Oh! Donde pegó? Otra vez! De aquel lado! De aquel lado! Si! Si es cierto! Niño! Lo que sea! Quiere niño! Niño! Yo quiero niño! Seguro! Ahí va! En el fondo de su corazón quiere niña! No! ¿Donde estaba pegando? De arriba. Nomás y al lado. Eh! Como al lado izquierdo! Si es cierto tu! No! Tenia que haber contado lo que yo dije ahí! Dale! Salió! 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 Hey Checo! Lo dejaste con los brazos abiertos! Lo dejaste con los brazos abiertos! Lo dejaste con los brazos abiertos! ¡Gracias! ¡Pues yo no me cansé de grabar! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Ya me perdí! ¡No, yo sí! ¡Eh! ¡Me de esa la estufa! ¡Vale la contra! ¡Sí! ¿La masión de la foto? ¡Sí! ¡Ah! ¿Sí le pegaste en el suelo? ¡Bien! A ver, ¿enseña la pistola del healer? ¡Mira! ¡No! ¿No miraste? ¿Porque lo hubiera tronado usted? ¡Mira! ¡Mira! ¡Como que le diste muy arriba! ¡No sé! ¿Acaso yo eh? ¡Para que le des! ¡Oh! ¡Pérate! ¡Pérate! ¡No sé! ¡No sé! ¡Que no sé! ¡Ya! ¡Nos tienen que disparar un poco más alto! ¿Los tienen que disparar? ¡Y, ¿verdad? de cómo va la cosa una calabaza la aventaste bien mal si era un cáliz como el de ahorita lo tiraste perfecto ya desperdiciaste mucho ya lo que voy a hacer ya estamos listos ¡Suscríbete al canal!